Lo que pasa en Oaxaca impactará económicamente más a los pobres que en el estado son mayoría y es un tema que debería preocuparnos a todos, opinó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Onésimo Bravo Hernández. Los más de 70 días de plantón han dejado pérdidas económicas en la ciudad de 130 millones de pesos hasta antes de las fiestas de la Guelaguexa y de 895 millones de pesos en el estado y las cifras aumentan día a día, indicó. Hay una inflación, una inflación en la ciudad, una inflación en todo el estado de Oaxaca que va a empezar a impactar a partir del día de hoy en adelante, en la canasta básica y en los bolsillos de todos los oaxaqueños. Sin darnos cuenta hay números que nos han venido afectando considerablemente en el tema del incremento de la canasta básica y eso va a generar que la gente al final de la quincena tal vez ya no le alcance para el pasaje, tal vez ya no le alcance para las tortillas y ahí se van a dar cuenta del impacto que está empezando a tener y que va a tener la sociedad en conjunto. Y yo creo que este tema sigue perjudicando a los más pobres. Esto que pasa siempre va a impactar en los más pobres de Oaxaca. Agregó que la afluencia turística hasta este segundo lunes del Cerro fue de 55%, 45% menos que el año pasado y sin visitantes internacionales en esta ocasión. El daño económico rebasa al registrado en 2006 porque ahora las afectaciones son en todas las regiones, lamentó Onésimo Bravo. Comentó que se trabaja con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para hacer una evaluación económica que sustente el plan de rescate económico y que genere con gobiernos más trabajo y empleo bien pagados. Pero la gente tiene también que dejar de ser apática y exigir sin afectar a terceros a las autoridades que se respeten sus derechos. Las reformas energética y educativa no han funcionado como debían ni la liberación de los presos políticos porque los bloqueos, agresiones y plantón en Oaxaca siguen igual. No se entiende que es lo que negocian los docentes y el gobierno, finalizó. Con imágenes de Pablo Cruz para MVM Televisión, Liliana Velasco.